En estos sillones, rojo como el fuego, se sentarán tus acosadores. Ten cuidado, porque ellos no tendrán piedad de ti, ni de nada. Fíjate que la discriminación nos llevó del mundo hétero. Me abrió las puertas y siempre me encontró como ¡guau, qué interesante! Sino que vino del mundo de ellos. Bienvenidos a Acosados. Dueña de tu silencio, esclava de tus palabras. Gran estreno, pronto, por Fausto TV.